Nosotros más que denuncia queremos presentar un descargo, porque como hemos sido testigos, en los últimos días hemos sido bombardeados por desinformación, ya sea por redes sociales o por medios de comunicación tradicional, mencionando un problema que lleva hace años en las universidades, tanto nacionales como privadas. Este tema es sobre la designación de las plazas de internado médico, y existe una normativa que han publicado nuestros compañeros, pero solamente parcializando la información y si muestra la información completa, y eso es lo que nosotros queremos hacer aquí ahora. Ellos han anunciado un decreto supremo, la 021 creo, desde el 2005, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que dice ese decreto? Que las universidades nacionales tienen prelación al momento de designar a los internos en cada hospital, y tiene razón, pero la palabra prelación se puede interpretar también como un orden, es decir, el orden, la preferencia en la que se les asigna estas plazas. Y es así, esto siempre ha sido así, la universidad nacional siempre ha recibido primero la designación de plazas, además que también siempre han tenido un mayor porcentaje de las plazas, eso no pretendemos cambiarlo en el momento del orden. Sin embargo, esto no significa que deban ignorar a las universidades privadas, porque lo que nosotros nos basamos es en la constitución, en la que no debemos recibir discriminación por ningún tipo de orden, de condición socioeconómica, de raza, religión, creencia, opinión, por ninguna de ellas. Es por eso que nosotros apelamos a la constitución de que no debemos ser discriminados. Por otro lado, el año 2017, a raíz de estos problemas, se llevó la reunión de Corepress, que es el Consejo Regional de Pregrado en Salud, donde se llegaron acuerdos sobre cómo sería esta distribución de las plazas. ¿Ese es discriminatorio, repito, el decreto supremo 021? Yo no lo puedo afirmar, eso lo determinarán las autoridades. ¿Pero usted está diciendo que solamente hay la preferencia, aparentemente, a la universidad nacional y a los privados? A menos ustedes consideran que esto vendría a ser discriminatorio para ustedes, ¿no? A muchas universidades privadas a nivel nacional, sí, nos sentimos discriminados, en cierto modo, de que nos toman como si fuéramos estudiantes o personas, ciudadanos, que tienen menos derechos que otros. Entonces, esto sería algo que nos encantaría que se revise a nivel nacional. Sin embargo, por la premura de la situación, no podemos pretender hacer un cambio mucho más grande a estas alturas. Nosotros queremos resolver los temas lo más pronto posible, de la forma más lógica y legal posible. Así es. Ahora, ¿ha habido un acuerdo? Así es. El año 2017, a raíz de estos problemas, de estos desacuerdos entre universidades, se ha llevado a la reunión, donde se acordó, en reunión de Corepress, que las asignaciones iban a ser de acuerdo a la forma proporcional. Este documento está publicado por el gobierno regional, lo pueden tomar en cuenta. Ahora, acá resaltamos en qué iba a ser este. Para cada universidad, la asignación de campos era similar al proceso 10.017, el cual se puede cambiar de acuerdo al Corepress, a lo que decida cada año. Pero, tomando en cuenta siempre la proporcionalidad de alumnos. Es decir, ese año, aquí está el acta, La proporción de alumnos del 100% de alumnos de la UNSAC era de, aquí, 66.2%, y de los de la UNSAC era 33.6%. Y como los mismos estudiantes han publicado, esa fue exactamente la misma proporcionalidad en que se les ha asignado vacantes a ambas universidades, proporcional al número de estudiantes. Este año nosotros no estamos pidiendo que nos den más vacantes a nosotros. Nosotros solamente estamos pidiendo un trato equitativo entre ambas universidades porque todos somos cusqueños y todos merecemos asignar de acuerdo a un orden de mérito la asignación de las plazas. Sin embargo, siempre respetando que se cumpla la norma y que sea la UNSAC los primeros que puedan asignar. En el video que han propalado, ellos señalan incluso que podría tener una vacante de internos, ¿no?, de otras universidades que incluso no serían de aquí de la región. ¿Esto es cierto? Es cierto que eso se ha propuesto en la Jereza. Nosotros no estamos de acuerdo en qué sentido que las prioridades del MINSA por la pandemia, tanto el anterior año como este, es que todos se queden en sus regiones de origen para evitar la movilización de internos. Nosotros ahí también apelamos a las leyes. Nosotros, como habrán visto, hemos tratado de llevar el proceso lo más legal y formal posible. Nosotros no vemos que la opinión pública vaya a cambiar la normativa o vaya a cambiar la decisión. No debería cambiar la decisión de las autoridades. En este caso, debían ser prioritarios los internistas juzgueños, nada más. Así es, exactamente. Precisamente por mantener el orden de estar en nuestras propias regiones. ¿A qué decirte es que la Jereza en este momento está haciendo una especie de concurso para que se prioricen a los tres, no solamente a la nacional, sino a la privada, como también a otras regiones? Fue una propuesta de la Jereza en que haya porcentajes, incluyendo a las universidades de afuera de la región de Cusco. Sin embargo, esto recién se ha hecho como propuesta. No podríamos decir que la Jereza ya ha tomado esta decisión. Eso sería mentira. En todo caso, finalmente, ¿qué es lo que ustedes le piden a la Jereza y al gobierno regional? Porque vuestros compañeros de la USAP también han invocado, ¿no? Solucionan ambas situaciones. Del mismo modo, nosotros invocamos, y desde un principio lo hemos dicho, son las autoridades pertinentes las que van a resolver esta situación. Y nosotros también les pedimos que resuelvan y tomen en cuenta lo que es de equidad y justicia. No se dejen presionar por pronunciamientos que salen uno tras otro, tratando de hacernos quedar mal a unos contra otros, cuando en realidad todos vamos a ser colegas.